En la primera semana de pretemporada de La Máquina Amarilla, Enlaces Noticias tuvo la oportunidad de hablar con el lateral izquierdo del equipo, Farid Díaz, y el capitán César Arias, quienes nos contaron cómo se está preparando el equipo después de la temporada del 2018 y cómo la plantilla ha recibido al mundialista. Yo creo que uno cuando llega así es hacer primero, tener una buena amistad, conocer bien a los compañeros y brindarle todo lo que uno puede dentro del terreno y fuera de ello. Creo que el profe está armando un equipo de gente con experiencia y también con muchachos que quieren salir adelante. Y el proyecto que tienen es muy bueno, ojalá eso nos alcance para hacer un buen torneo. Yo creo que siempre primero es hacer una buena pretemporada, más allá de lo que venga, primero es arrancar bien. Y yo creo que arrancamos con bien derecho, con buen trabajo, sin desmeritar nada a nadie y vamos poco a poco. Y bueno, los primeros días obviamente cuestan un poco más, viene uno de días de descanso donde deja de entrenar por completo. Pero nada, con la ilusión de hacer una buena campaña, de dejar atrás lo que pasó, creo que no fue la mejor campaña. Y bueno, vamos con esa convicción, con ese protagonismo de tratar de hacer las cosas bien. Y bueno, con los compañeros grandes que llegaron, trataremos de armar un buen equipo, un buen complemento y poder demostrarlo fecha tras fecha. A finales de enero, el Alianza Petrolera se desplazará a tierras venezolanas para disputar un cuadrangular internacional, en el cual participarán el Deportivo Táchira y el Deportivo Lara por Venezuela. Colombia tendrá como representantes al equipo orinegro y al recién ascendido Cúcuta Deportivo. Quedan dos semanas para trabajar a full, ya la otra semana es a doble jornada y eso ya nos trataría de condicionar para lo que queremos, a lo que el profe quiere jugar. Entonces trataremos de adaptarnos lo más rápido posible y con los partidos que tenemos por fuera, eso nos va a ayudar a ajustar lo que necesitemos, a conocernos un poco más entre el torneo de juego y a querer lo que la gente quiere, tratar de que armemos un gran grupo, de que el equipo juegue bien, que es lo más importante y de que gane. Se ha manifestado que se va a hacer un cuadrangular en Venezuela y todo eso sirve. Obviamente la parte física en una parte y la parte futbolística también hay que implementarla y bueno, trataremos de ir a hacer un buen papel, de dejar el nombre de Barranca en alto, el nombre de la ciudad, del equipo y hacer unos buenos compromisos para empezar muy bien la liga. César Torres sigue en la tarea de evaluar a las nuevas contrataciones con el fin de encontrar los reemplazos de Alex Castro y Roger Torres. El técnico de la Alianza Petrolera tendrá hasta fin de mes para dejar a los jugadores a tope futbolístico y así iniciar la Liga Águila 2019-1 de la mejor manera posible.